Hoy tenemos la suerte de contar con dos ministros, falta sumarse Jorge Lustondo, tenemos la presencia de Leo Sarkis y del señor Jorge Roder, así que para nosotros es altamente satisfactorio que gente del ministerio de la provincia nos esté visitando porque no es casualidad, sino que es un trabajo que vienen haciendo en distintas localidades, esta es la tercera reunión que hacemos de la gente de la ley del sudoeste y tanto Leo como Jorge se van de una localidad a la otra estando en contacto con la gente que hizo lo que le pide nuestra gobernadora. Bueno, se aguardaban anuncios incluso para esta ocasión. Bueno, ustedes podrán preguntar y hablar con los ministros y ellos le dirán lo que vienen a hacer y lo que vienen a proponer. De cualquier manera vos en tus distintas visitas a la ciudad de La Plata has ido planteando cuál es la situación, cuál es la problemática de esta localidad que está ubicada, bueno, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires que se sabe cuáles son los 5 meses. Sí, obviamente, todos los ministros están interiorizados de la problemática que tenemos no solo en Torque, sino en toda la zona del sudoeste, así que vuelvo a repetir, están muy bien interiorizados de la problemática que tenemos y saben cuál es la causa de que tiene cada localidad y cada problemática que tiene. Y ahí está yo.